hola entonces no hay nadie dice una rock n roll o rock n roll como dice este que me dijeron que lo diga más shanky No sabes quién lo dejo chan 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 ¡Hola Lurí! ¡Chiquín filmado! ¡Ay! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Que porra que chiste! 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 Zoe está quedando en la risa y me pude disparar. No sirve de disparar. Me pude disparar. Lo vas a tirar el chipback. ¡Ay, boluda! ¡Está dispatando! ¡Llaná! ¡Llaná! ¡Los pelos de Zoe! ¡No me espérenme! ¡Ah, no me agarrís todo, me agarrís todo, me agarrís todo acá! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Sin respiración! ¿Estás bien? ¡Tú me canto en mi corazón que me llevo sin respiración! ¡Así yo también! ¡Sin respiración! ¡Así como vos decís, sin respiración! ¡Dale, decís! ¡Que sí, sin respiración pura, Luli! ¡Sin respiración pura! ¡Ay, que me hizo ahí! ¡Ay, que me sale un suelo! ¡Bueno, bueno, chao, chao! ¡Ya estoy atrapando! ¡No, eso es chillo! ¡Este show, voy a atrapistirarlo! ¡Vale, mi sillo! ¡Ah, no, no! ¡Sin respiración! ¡Vale, mi sillo de mis pelo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ya esto no mentes! ¡Ya esto es mentina! ¡Esto es mentiroso! efe y y y y y y y y y